¡Hola, chavales! ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, gente? ¡Uh! Blandiflus, Arbustín y Coveta Blandiflus, ¿estás aquí por primera vez con nosotros? Rata, di algo Manifiéstate Bueno, chavales, el día de hoy, suscriptores, venimos con un reto muy loco Ya que vamos a destruir por completo La mansión Grandiosa, ¿cómo es? Eso, mansión Majestuosa, de Fortnite La nueva temporada, el capítulo 5 Así que primero tenemos que matar Completo, todo, Coveta, todo Pero va a ser difícil porque Viene la tormenta, chavales, así que Hay que hacerlo en modo turbo Turbo, pa Pero a lo mejor cae aquí la tormenta A ver, puede ser que cae aquí la tormenta y tengamos Suerte, tenemos dos intentos Para hacerlo, o tres Mira, granada de impulso Toma, acabo de romper un montón, ¿eh? Ah, pero estremos ya Claro, claro, todo lo que vaya destruyendo Mejor, Coveta Ya comenzamos ya ¡Bombardeo! Vale, vale, bombardeo, bombardeo, bombardeo la mansión ¡Dios, me muero! Me muero, me muero, ¿cierto? Vale, 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 vale Tenemos que aprovechar todo el tiempo posible Por aquí, por aquí, todo, todo Tengo granada, una granada de choque, ¿eh? Vale, vale, vale Listo Tenemos que matar al boss Vale, es roto, roto, roto Sí, yo diría de matar al boss, ¿eh? Si no, se nos va a complicar Vale, lo matamos, lo matamos Rustin, muy contigo No tengo bullets Hay ni más bullets Se cura, ¿eh? Hay que matarlo, ¿eh? ¿En serio? Hay que matarlo, Coveta, claro ¿Cómo vamos a destruirle su mansión con el vivo, tío? ¡Me matan! Cuidado, Rustin ¡Con la escopeta de la feria! ¡Vamos! ¡Se muere! Intento número uno ¡Cuidado, Coveta! ¡Aaah! ¡Fía! ¡Vale, vale! Escucha ¡Rápido, rápido, rápido! La pillas, la pillas, la pillas Vale, si conseguimos esto Habremos hecho el World Record Guinness De romper la mansión, ¿vale? Así que venga, todo el mundo a picar, gente Todo el mundo a picar ¡Suscriptores! Si lo conseguimos Si lo conseguimos Tenéis que suscribiros a todos nuestros canales, ¿vale? Y dejarle un like en el vídeo Y un comentario ¿Quién agarró la madalla para que abra la bóveda? A ver si encontramos cosas para destruir Vale, aquí hay cosos de esto, ¿eh? Voy, voy, la abro ¿Vamos? Ya, vamos ¡Dios! ¡Dios! Soy Albutín, sí, hombre Vale Vosotros pillad eso Yo me encargo de esto, ¿eh? Tranquilos, estoy aquí solo Es que estoy a 6 de vida, Javi Vale, vale, vale No creo que haya mucho en la bóveda, ¿eh? Sí, hay cosas Vale, yo lo estoy partiendo con los puños, ¿eh? Uf, qué locura Vale, escucha ¿Sabéis por dónde podríamos haber empezado, en realidad? Por... Por la torre Por la torre esta Es más fácil Es solo un círculo ¿No? Ya, pero queremos tirar todo a la vez Vale, vale, vale Escucha, esto es imposible Es que esto es un maldito palacio, ¿eh? Es imposible ¡Tormento, rápido! Vale, vale, vale Estamos en zona, estamos en zona ¡Rápido! ¡A ganar curas! Sí, sí Yo me voy a ir echando un escudillo Estoy atrapado Bueno, ¿un escudo para qué, en verdad? No tenía nada que ver ¡Ansilio! Vale ¿Qué dices, coeta? A ver Lo más importante El objeto que sí sirve Son las granadas de choque, ¿eh? Así que si las encontráis Usadlas con cabeza, por favor Porque las lapas Las lapas no... Las lapas no bajan casi nada No, he probado Y he tenido que gastar dos lapas Para romper una pared Vale, yo estoy rompiendo los salones Tienen aquí un montón de libros, ¿eh? Por cierto, Blandiflus A ver, ya que estás aquí Psicología inversa ¿Cómo que psicología inversa? ¿Qué dices? Mira Lo construimos y se rompe solo Ah, que a mí no me dispara Porque soy el dueño A ver Ajá, ven aquí, coeta Ajá, que te dispare la torreta Y ponte detrás de las paredes ¡Bien! Es verdad, ¿eh? Buena idea, chaval Pero no me voy a parar a ir ahí a ver Porque no nos da tiempo Dale, dale, dale Siguiente pared Vamos No Esto No funciona, no funciona bien Que no se rompen las cortinas ¡Romper, romper! Que queda poco Estoy yo aquí partiéndome los puños, tío A ver, mientras tanto rompemos Blandiflus Habla alto y fuerte Queremos que nos cuentes lore De esta mansión Ya que la estamos rompiendo A ver, explícanos ¿Quién es este tío? El tigre ¿Quién es el tigre? Tengo una pregunta yo Ah, bueno Blandiflus, Blandiflus Tengo una pregunta ¿Cómo se llama ahora la organización que hay ahora? Porque he visto el signo en muchos lados Es Illuminati No, espérate, te lo digo Eh... A ver, a ver, a ver Esto no se puede romper ¿Cómo que no? No, la... La base no Las cortinas no, las cortinas no Las cortinas son... Las cortinas son incendiaria Es la base, tío Lo que no se puede romper, bro A ver, a ver Te lo digo, te lo digo ¡Oh! Muy bien Tío imaginada Aquí hay una sala secreta, ¿eh? En la torre por debajo Está vacía Hay gente que no está trabajando, ¿eh? Hay dos bandos La contracultura Y la sociedad La contracultura Y la sociedad La sociedad serán los millonarios Seguro, ¿no? Sí La sociedad son los malos Que han secuestrado al bananín ¿Cómo? ¿Han secuestrado al bananín? Ah, es verdad Le quitaron la pegatina Es verdad Sí Entonces, el Yone sí Y la del nivel 1 del pase Y la del trailer Sí Están buscándolo Oye, pero una cosa Blandiflus Entonces, estos son unos ricachones, ¿verdad? Porque da la casualidad Que todos los bosses Son como muy millonarios Porque yo estuve ayer Subí un vídeo Matándolos a todos, ¿vale? A todos los bosses Y es que están siempre En ubicaciones muy millonarias, ¿eh? No hay ni uno que sea pobre Pero no lograste matar al tigre, creo Cállate, chaval Entonces Peter Griffin es de los malos Al tigre no puede matarlo, ¿eh? El tigre me reventó, ¿no? Y la jefa de la sociedad De esta rara Es la hermana Pero no hay como demasiados malos Sí, son un equipo Son una sociedad Su nombre mismo lo dice No Dura tres meses No nos va a dar tiempo, yo creo, ¿eh? ¿Y por qué Peter Griffin es malo? Si estaba hablando con Miasculus No nos va a dar tiempo No lo sé, caobeta No lo sé, caobeta Todavía es pronto A ver, el pueblo de Andy Flux No puede saberlo todo Ha estado muy ocupado Madre mía Jugando Si te das cuenta, Javi En la taquilla de Fortnite Mira, el símbolo Si pones al bananín Hay pares indeterminables Sale el missing El bananín Sí Ah O sea, ¿no te puedes poner la king? No, sí te puede Pero sale el logo nuevo Con un cartel de se busca, ¿no? Mirad el logo, está aquí, ¿eh? Oye Y Arbuchín cuando vuelve Al lore Nunca ¿Está muerto? A ver Está muerto, se murió ¡Bro! No puede ser No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, chavales Cuando te fuiste, se murió Mentira Que sí, que sí Escucha, escucha, escucha Dejar el lore, dejar el lore Aquí, aquí, una columna, falta La rompo La rompo Ya, rompe la Javi Ya está ¿Cómo? Páltame, papi ¿Cómo? Falta unas cosas Las cortinas estas del diablo Falta todo eso ¿Son las cortinas del diablo invencible? No me lo puedo creer Aquí arriba, a ver Se rompo esto No Creo ¿Cómo? ¿Suscriptores? ¿Qué está pasando? ¿Los han robado? A ver Rompe esto, rompe esto Por si acaso A ver, vamos a fijarnos bien A ver, a ver, a ver No me digas ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se rompe! ¿Qué es esto? Lo que faltaba Lo logró, coveta ¡Coveta, dale caña! ¡Wow! ¡Buenísima! Pero no han quedado cosas flotantes Mirad todo lo que ha quedado La búveda y todo ¡Vamos a construir una super rampa! Sí, voy a construir un botequín Porque tengo 20 de vida ¡Toma, toma! ¡Toma, Xavi! Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Me la he hecho, me la he hecho Ya está Vale Escucha, bien hecho, eh, chavales La mansión Pensé que iba a ser más difícil Y mira Lo hemos conseguido y todo Antes de que venga la tormenta Voy a subir, voy a subir A ver ¡Buah! Aquí, aquí Mira, si yo creo que hasta Lo podríamos haber hecho en partida, chaval En partida normal ¡Madre mía! Pero vosotros habéis visto cuánto loot Sí, 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 eh Un montón de loot, chaval Pero da rabia, da top ¿Sabes lo que faltaba? ¡Oh! ¡Madre mía! Me cago en tu maldita vida, chaval ¿Quién ha sido? El Arbustín Pues el único que he quedado ¡Arbustín, huele a esa caca! Es el Arbustín No, no, no Eres un ratón, tío Es el Arbustín Y ahora, bueno Me sale más a cuenta, eh Ahora tengo 30 de vida Antes tenía menos, creo ¿Serás que no soy? Lo que faltaba era eso ¿Lo que faltaba era eso? ¿Pero puedes dejarte de poner por delante? Maldito Blandiflu ratón, tío ¿Qué está haciendo? Blandiflu se compra niveles No se queda la mitad ¿El qué? El corazón Me estoy muriendo Cabe, te vas a morir ¡Vamos, vamos, rápido! Aquí nacimos Pues nada Mueren los dos Mueren los dos Mueren los dos Mueren los dos ¡Oh! ¡Victoria magistral! Para un bem bem Mucho marido Vamos a nosotis Oye, pues mira Yo diría que ahora que estamos los cuatro Una partidita, ¿no? Sí, sí, sí Una partidita Ahora que estamos los cuatro Gente, pero tenemos que caer aquí Tenemos que caer aquí, chavales Yo creo, ¿no? Ya que hemos roto la mansión Ya que hemos roto la mansión Yo diría de caer aquí Sería lo guapo Maldiflu, dinos el secreto Para ser nivel 35 en Fortnite Yo sé cuál es el secreto Los pavos No, no, no Es que me he comprado El otro de 25 niveles ¡Ah! Madre mía, qué malo Claro, claro No, porque yo ¿Has quitado el código de la privada, Arbustín? No, no, no ¿Cómo que Arbustín? Y no nos regala el pase Madre mía No vale pavos el pase A ver He comido un chupachú De fiesta Ya está, ya lo he quitado Vale La mejor marca Perfecto Oye ¿Vosotros qué estáis opinando De la nueva taquilla y eso? Porque he visto en Twitter La gente está como loca, ¿eh? Diciendo que es una caca Y mira el bananín El bananín Ve abajo a todo A mí lo que no me gusta es lo de correr A ver A mí lo que no me gusta es eso A mí lo que no me gusta es eso Es verdad A mí lo que no me gusta es eso A mí me sale como que tengo algo Míralo, el bananín ¿Ves el banano? Que está en una fotografía Que sí, covete aquí Sí, míralo Es verdad Pues yo no veo nada, bobo El bananín normal El bananín ¿Bobo qué? Madre mía A ver Bueno Está bastante bien A ver, yo he visto que la gente está muy criticona Están criticando el nuevo sistema de movimiento Los tryhards, sobre todo, están criticando Están criticando también la taquilla un montón El HUD A ver ¿Hemos puesto modo construcción? Sí Lo he preguntado Nadie me lo he preguntado Pues a mí me pone que estoy entrando a modo creativo A mí también 225 level ¿Qué pasa en el modo de Lego, Agustín? Dime algo que me impresione Vamos a hacer Os voy a decir ya cosas, ¿vale? Del modo de Lego Venga Tengo muchas ganas del Lego Va a ser como Minecraft O sea, vas a poder tener un mundo Sí Aunque tu amigo no esté online Vas a poder jugar Sí, eso lo he visto He visto que hay como una pantalla de generación de mundos Que puedes crear tu propio bioma Como quieras y tal Y con enemigos O sin enemigos Mola Está guapo Los mapas son aleatorios Sí Y puedes compartir tu mundo a los demás Y puedes compartir tu mundo a cualquiera Porque el método guardado ya va a estar integrado O sea que me estás diciendo disimuladamente que vamos a hacer una serie, ¿no? O algo parecido entre nosotros cuatro Estaría guapo, ¿eh? Osolar en Lego Osolar en Lego Bueno, bueno Los primeros días Los primeros días probaremos el modo para ver cómo es Y testearlo y tal Y si vemos que les gustan los suscriptores Hacemos una serie de supervivencia ¿Qué no? Yo lo veo bien, ¿no? La idea 24-7 jugando en Lego ¿Lo veis buena idea o qué? 24 horas, suscriptores Preparad los... Extensible Sí Un beat, una hora Yo lo veo buena idea Todo depende de los suscriptores Si le dan apoyo Pues nos plantearemos Hacer una serie Pero no en directo la serie La serie en vídeos No, no, grabamos vídeos Como Planeta Vegetta Como... Sí Y la serie se llamaría Ossoland Porque yo lo digo No Y le metemos mods Arbus Arbus Perú Arbus Perú Arbus Perú Arbus Perú Arbus Perú Pero bueno El nombre que pasa No me va a caber en los títulos Arbus Se me ha matado ¿Quién es? A ver, a ver Cuidado Voy Me mato una torreta Y no en un jugador ¿Qué pasa? Que me he quedado bug Lo he matado, ¿eh? Lo han visto Ven, ven, ven Va adentro Soy el SWAT ¿Qué pasa aquí? Laje mental Laje mental ¿Lo anima? Tengo miedo Tengo miedo Tiene gente, ¿eh? Que venga, que venga Cuidado, está aquí Otra vez la torreta Que pesado Tío ¡Wow! 40 de la cabeza Que soy hermoso No puedo Vale, Flux Cuidado, ¿eh? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Que estamos en conducción Vaya ratonas Lo he preguntado Vale, suena ya la música aquí De rock, ¿eh? Sí, de que está Contra el jefe De que nos va a reventar Gente, estoy... ¡Ah, gente, aquí hay el jefe! ¡Ah, el jefe! ¡Corre, corre, sal! El boss ¡Dios! Me vienen los dos Porque no pueden contra mí Uno Pero, cabrita, ¿dónde estás? Ah, vale Arriba en la... En el tejado ¿Vale? ¿Qué, un cofre? No vaya a tener que esperar, ¿eh? Ya ni importa No vaya Flux Flux no vaya A mi tarjeta Dijo Un escudo Está peligroso ahí dentro ¿Quieres el escudo, eh? Blondy Flux A mí no me gusta mucho, ¿eh? ¿No lo has matado? ¿No lo has dejado vivo? ¿A quién me deja vivo, bobo? Ahí, ese ¿Están por aquí, coveta? FBI, opon the door Aquí abajo Sí, habían dos Javi Vamos a tomar, Agustín Vendas Me miraron los dos Me di como ropa ¡Es verdad! ¡Ojo! ¡Eh, aquí! He matado ¡Eh, lo he matado, lo he matado, eh! ¡Muerto! ¡El otro! ¡Aaah! Blondy Flux Apuntando al suelo, ¿vale? Sí, lo he visto Es que está el boss, tú El tigretón Como le dice a los... ¡Con la escopeta! ¡Con la escopeta! ¡No se disparar! ¡Bro! ¡Otra, otra! ¡Rápido, rápido! Esto entra rápido Tío, me había cargado Yo, eh Terrible La música esta, vamos Parece que está ocurriendo Lo más épico del mundo Y está un... ¡Madre mía! Ha sido el boss, ¿no? Creo No, ¿qué va a ser el boss? ¿Has sido una persona? Buah, ni idea Sí ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola! Buenas tardes, mira, eh ¿Quién es que el boss lo mate? Este está aquí chill, eh Yo me río ¿El boss es más malo? El boss no es malo, tío A mí me costó un montón, eh Fue malo Le metió un escopetazo Uf, le dejó un fin No, no Los bosses están chetaos Y encima eso de que hacen de reaparecer bots Eso es una locura, eh A mí me vino Estaba solo Sí, sí Me vino el boss El tigre Y spawneó un 7 Y yo no sabía ni qué hacer Qué asco de escopeta 40 en la cabeza Próximamente Ozoland Lego Fortnite En el canal Y eso, vamos Después de 3 meses ¡Bien! Yo avisé de que Ozoland Iba a ocurrir, suscriptores Lo que pasa es que no confiabais en mí El 1 de octubre No confiabais en mí Y ahora se confirma Ozoland va a ocurrir Serie de supervivencia Pero una cosa Cada uno tendrá su casa, ¿no? A ver, vosotros lo llamáis como queráis Yo le voy a llamar Ozoland Yo no quiero que se llame Ozoland Voto para que se llame Arbustín Land Por la cara Yo... No, no, no ¿Cómo? A ver, aquí en el que me iba sería un puntazo llamarle Pero... No sé, eh Yo diría que Ozoland Pero aquí en el que me iba, no Yo diría que Ozoland Yo le voy a llamar Ozoland Y luego a lo mejor ni siquiera ponemos el... Y si no le ponemos nombre Ya está Simplemente nuestro mundo Ya está, tío Y a sobrevivir Y punto Como le pongamos un nombre a la serie En los títulos no nos va a caber todo Porque vamos a poner Fornite, Lego, el título Y luego Ozoland La J de Javi Bueno Que viene ahí Es la ambulancia Que la ha llamado por si nos matan Que prepare la ambulancia a la jamilla Que sin nombre, Arbustín De momento sin nombre a la serie Ya está Hay que pensarlo Va a ser Lego, supervivencia Sí, claro El nombre de la serie va a ser Fornite, Lego Y punto Y ya está Ya está Me duele el ojo Me duele el ojo Ahí también me duelen los ojos, eh Oh, esta pipa que guapa, eh Qué pipita Tío, ya me encontró con el tibetón Qué pipita Qué pipita Ya me encontró con el tibetón mamado, eh Ya Lo matamos Se va a regenerar la vida ahora Pero date cuenta que el tibetón tiene familia No hay que matarlo A mí el tibetón me gusta Encima yo tenía un gato que se llamaba tibetón Entonces le tengo que... Mira, los aparece en el último segundo la rata Medallón es mío Peruano Eh... Dame mi dinero Me ha robado mi medallón Soy latinoamericano Me ha robado el medallón Lo habéis visto, ¿no? Suscriptores Agustín, siento que ahora me va bien el mando, eh No lo veo con delay Me va nada bien Ahora... A ver, porque te has acostumbrado a jugar ya No sé Un otro normal Soporte Perú... Vale, vale Soporten Esto es más mío ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Qué rata! Abre la caja fuerte sin mí Es que lo veis normal Yo no he pillado nada, eh Yo no he pillado nada ¿Qué nos dice? ¿Cómo? He pillado un cofre normal No de los legendarios Cara de tubo Yo ya paso de vosotros Yo solo quiero el oro Devolver el oro Eh, yo no he pillado nada Que lo pillara Agustín Porque yo soy... Legal Por aquí, dame el oro Porque ya tienes muchas cosas Yo tengo solo un fusil dorado, eh Blandiflush Mira Oro, oro Os espero aquí sentado En mi casa ¡Eh, gaza! Además de mejorar Os espero aquí ¿Qué? ¿Pueden comprar armas? Eh, sí Me lo robo Porque hay dos francotiradores Y no agarra ninguno Si el francotirador está chetado No me gustan los francotiradores Porque no quiero ¡Gobeta! ¿Vamos a ganar esta partida o no? Sí, sí, sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay que destruir primero la mansión ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hay que destruir la mansión ¡Soy el objetivo! Yo lo veo Que destruimos la mansión rápido ¿Cómo que rápido? ¿Pero cómo vamos a destruir la mansión? ¿Qué es eso? 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 Con la almohada y la manta hasta el cuello Que no, Gobeta Ya está, no podemos Ya la hemos destruido una vez ¿Para qué la hemos destruido otra vez? Los suscriptores no quieren ver lo mismo ¿Sabes lo que faltaba en la anterior partida? Aquí esto ¿El qué? Esa columnita Ni siquiera columna ¿Qué es esto? Es una columna vertebral ¡Ey, uojo! Tío, no me acostumbro a lo de las curaciones en movimiento, eh Encima lo tira al suelo, eh El escudo, cuando acaba ¡Qué ratón! Suena, suena, suena Lo revienta Lo revienta contra el piso Eso no es reciclaje, amigo Vale, vamos a pillar la furgoneta esta La camioneta ¿O no hay ninguna aquí? No sé en qué orden grabaremos los vídeos Pero he visto una cosa de las tortugas ninja ¡Uf, papá! Sí, sí, sí Eso es otro vídeo, eh Eso es otro vídeo Pero bueno Los suscriptores seguro que ya saben Que hay algo de las tortugas ninja O que está confirmado Así que bueno En otro vídeo iremos a verlo ¡La camioneta! ¡La camioneta! En los buenos tiempos conducía yo, eh Ya nos rompió la ventana ¡Eh! ¡Qué rosa al suelo! ¿Por qué sale de chispas rosas? ¡Uno! Mira, siempre 7 vídeos de suscriptores Me voy a poner el modo de rendimiento, eh Para ir a 100.000 FPS Siempre Con los pelangano por fuera La resolución 3D Ponte al 15 ¡Qué pesado! Que yo no veo así ¿Con qué? ¿La resolución 3D? ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Acidente! ¡Salimos en... ¡Acidente noruego! ¡Ja, ja! ¡Eh! Me gusta comer salmón ¡Salmón! ¡Ostras! Pero si ni los veo ¡Ahí! ¡Esperate que me acerco al monitor! Voy a recargar un momentito ¡Tú, tú, tú! Mejor nos vamos, tío ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! Me dejaron con él ¡Pero Gustín, ¿qué haces? ¡Javi! Soy buenísimo ¡Corre qué! ¡Dios! ¿Dónde? ¡Me están disparando ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo vais ahí? ¡Que sois ratas! ¿Pero cómo los vamos a ganar desde aquí Si ni los veo? ¡Tenemos miedo al éxito! ¡Ah, sí, Javi! ¡No tengo sniper! Mira, lo van a matar, tío ¡Mira, apuntándome con el sniper! ¡Qué bueno! ¡110! ¡110 aún! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, le arrebete el coche! Si es que tienen mira, si yo no... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, cabeta! ¿Pero qué conduces tú? ¡Vamos, vamos! ¡Ya, pero que cabeta estaba afuera! ¡Ahí tiene el tren! ¿Está el tren por aquí? ¡Ahí tiene un coco! ¡Ojito! ¡Nuestra furgoneta va a todo terreno, eh! ¡Qué locura! Mira, nos sigue disparando la rata ¡Un pollo! ¡Abordamos, abordamos el tren! ¡Vale, vale! ¡Sí, lo pillamos, lo pillamos! ¡Pero no lo pares, eh! ¡No te pongas en medio! ¡Que eso es otro vídeo! ¡Yo me bajo ya! ¡Vamos! ¡Lo subo, lo subo, lo subo, lo subo! ¡Rendea Redemption! Esto me recuerda al Red Dea, tío ¡Oh, dinero! ¡Atracamos, atracamos! ¡Lo robamos, lo robamos! ¡Y lo quemamos después! ¡No puedo, no me deja! ¡Hay que esperar! ¡No vamos, vamos! ¿Pero que aquí hay loot? ¿No lo veis? ¡No! Hay loot pegado a las paredes Sí, las paredes son como chispas ¡Ah! ¿Tienes balas de francotirador? ¡Oh, fracas! ¡Toma, cabeta, agárralas! A ver, ¿esto qué es? La escopeta de la feria... Vale ¡Mira, ahí estaban los de antes, eh! Se habrán ido ahí las ratas, seguramente No tengo balas de francotiradoras ¡No tengo balas de francotiradoras! ¡Cabeta! ¡No puede llevar hacia la tormenta! ¡No, todo depende de ti! ¡No está llevando hacia la tormenta! ¿Cómo? ¡Es verdad! ¿Qué hacemos? ¡Tanqueamos la tormenta y salimos por aquí! ¡Venga, sí! ¡Es cierto! ¡Es construcción! ¡Vamos, vamos a tanquear! ¡Vamos a tanquear la tormenta! ¡Y después salimos por aquí! ¡Esperate! ¡Que se abre esto! ¡Quiero mi recompensa! ¡Hemos llegado! ¡No, no es tuyo! ¡Cuidado que hay bots aquí, eh! ¡Disparen! ¡Apunte! ¡Apúntele bien! ¡Eh, grafitis! ¡Vamos! ¡Eh, que se ha llenado de grafitis, es verdad! ¡Oh! ¡Qué asco, no! ¡Qué asco, no hay balas de sniper! ¡Que tengo tres! ¡Tú, tú! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde? ¡Que vamos a ir por la tormenta, Javi! ¡Ah, vale, vale! ¡Eh, que había ahí un! ¡Oh, hay un cofre! ¡Si no tenéis cura, vamos a morir, eh! ¡Aviso! ¡Tengo un botiquín yo! ¡Un boticardo! ¡Tengo tres botiquines! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres botiquines! ¡Esto es una táctica que solo hacen los tácticos! ¡Que se están cayendo los sniper! ¡Que se están resbalando! ¡Por Dios! ¡No tengo balas! ¡No desbalas! ¡Hasta que no tengáis 10 de vida, nos echéis los botiquines! ¡Hasta que no tengáis 10 de vida, nos echéis los botiquines! ¡Hasta que no tengáis 10 de vida, nos echéis los botiquines, eh! ¡A ver, ¿y esto por dónde va? Vale, lo veo el... Vamos a salir por allí y vamos a llegar justo al centro del punto ¡Sí, sí, hay que llegar aquí! ¡Hasta aquí, hay que llegar! ¡Escuchad! Creo que os habéis tomado unos cereales caducados, eh! ¡Es mucho recorrido, tú! ¡Eso está acá! ¡Es mucho recorrido, tú! ¡No, pero es que tarda más porque mirad el recorrido que hace! ¡Soy cagones, ¿o qué? ¡Soy cagones! ¡Eso! Vale, vale, acordaros de este minuto del vídeo. Luego, cuando muramos... ¡Los pelánganos, que se muere! Vale, a ver... ¡Ya está, estoy bien! Escucha, tengo 30 de vida, eh! ¡Me lo he hecho ya! ¡Vamos a llegar! 10 de vida, cuando tengas 10. Bueno, yo voy a hacerle caso al arbustín... A ver, a ver... Mira este, tú que chaval... ¡Eh! ¡Cuando al sol! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora! Bueno, chavales, yo me lo vale, me revivéis. Pero tú no tienes botis. ¿Yo no? ¡Tengo tres, yo! ¡Pase pa' acá! ¡Pasa el botiquín! ¡Escucha! ¡Mira, la tormenta se mueve ya! ¡Que sí, que vamos a llegar, Javi! ¡Pero si esto va más lento que el caballo el malo, tío! ¡Mira esto! ¡Que ahora se para aquí, bro! ¡Que hemos llegado a Madrid, que ahora se para! ¡Cuidado! ¡Ostras, tú! ¡Se puede piratear de nuevo el tren! ¿Han visto? Están avisando, están diciendo... ¡Aquí, aquí hay curas, aquí hay curas! ¡Madre mía, esto es una locura, eh! ¡Aquí hay botis, aquí hay botis! ¡Agarrar, agarrar! ¡Sí, ahí te queda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Botiquín, botiquín! ¡Aquí tenéis, aquí tenéis! ¡Agarrar, agarrar! ¡Venir, venir! ¡El grupo de chavales que murió en la tormenta! Bueno, no, eh! Con otro botiquín yo creo que sí llegamos. ¡Que sí, Javi, que sí llegamos! Llevamos la mitad del recorrido ahora mismo. ¡No, me diste uno! ¡Otra vez la caja! ¡Tenemos la caja otra vez! ¡Es que vamos a subir! ¡Cuidado, Charo, eh! ¡Claro! ¿Cuánto quita? ¡Uno, uno todavía! ¿Y qué pasa si os tiro? ¡Mira, mira ahora, mira ahora! ¡Explosión! ¡Que los he empujado! ¡Más graffitis! ¡Que puedo empujar! ¡Tenga, obeta! ¡A ver, esto qué es! ¡Sí, sí! ¡A ver, qué tengo! ¡Que se puede empujar! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que muero! ¡Que muero, que muero! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya baja más rápido! ¡Es verdad, eh! ¡Algo ha petado por ahí! ¡Vamos a llegar! ¡Estamos llegando! ¡A ver! ¡Bueno, falta poco! ¡El fin se acerca! ¡Vamos a pasar por Villa Viñedo, eh! ¡No! ¡Mira los minis! ¡Oh! ¡No, se cayeron! ¡Bro! ¡Se ha quedado ahí! ¡Mi Franco! ¡Mi Franco! ¡Se ha quedado ahí todo, eh! ¡Hay un montón de escudo ahí! ¿Le empujo al Planet Flux? ¡No, solo se puede para atrás! ¡Uno para adelante! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que lo tiro! ¡Quítate ya con la calva! ¿Cómo que...? ¡Chaval, con esa cara de rata topo! ¡Ya llegamos, eh! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡La partida épico! ¡Coveta! ¡Bájate aquí a por unas vallas! ¡Que aparecen aquí! ¡Ok, ok! ¡Mira, hay una allí, Coveta! ¡No tienes lo que hay que tener para ir a por la valla y volver! ¿Cuál vallas? ¡Ya no, tío! ¡Ya es muy tarde! ¡Es que tienes que apuntar! ¡Era el vallas challenge! ¡Ahora es el general, los graffitis! ¡No me da tiempo, ¿no? ¡Ya! ¡No! ¡Esto está demasiado chetado el tren! ¡Tiene muchas curas! ¡Tiene curas infinitas! ¡Ahora va más rápido, eh! ¡Si vienes aquí solo! ¡Vay, pues no he parado! ¡Ya está, ya está! ¡Llegamos! ¡Si vienes aquí solo, puedes sobrevivir a la tormenta hasta el final de la partida, yo creo! ¡Ah, cero, te dos botiquines, ¿no? ¡También! Yo tengo dos botiquines Yo tengo dos Yo también dos ¡Llegamos de sobra, eh! ¡Llegamos, llegamos! ¡Tú, Bland y Flux, ni un escudo que has echado, ¿no? ¡No! ¡Es que se ha ido volando por ahí! ¡De los que no hay dos escudos! ¡Ahora te doy un escudo! ¡Ahora te doy un escudo! ¡Tenemos la animación perfecta de mí, a mí y yo! ¡Mira! ¡Toma! ¡Pero agárralo ahora, petardo! ¡Vale, ya está! ¡Estamos seguros! ¡Estamos seguros, chavales! ¡Ganaremos! ¡Venga, vamos! ¡Que sigue en zona esto! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Ahora ya está! ¡Ahora entramos, entramos, entramos! ¡Nos van a meter un gensho! ¡No me ha llegado aquí! ¡Va a ser la bienvenida a este nuevo pueblo! ¡Abrir la caja! ¡No se fue todavía! ¡Tenemos que llegar a una ciudad! ¡Seguimos, eh! ¡A ver, ¿para dónde vamos ahora? ¡Ahora nos meteríamos en la tormenta otra vez, eh! ¡Pero madre mía! ¡Han pintado grafitis en todo! ¡Pero por ahí va máxima potencia, Javi! ¡Vamos a la isla! ¡Que hay un desafío en la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Sí, sí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Voy a partir de las piernas, eh! ¡Atracamiento concluido! ¡Si la campeamos, ganamos! ¡Nos hemos hecho el tour, eh! ¡Qué bonito paisaje! ¡Vamos para Singapur! ¡Ahora viene el paisaje de la muerte! ¡Eh, grieta, eh! ¡Ahí! ¡A ver si hay alguien arriba! ¡Nos da un melallón arriba, eh! ¿Así? ¡Sí! ¡Sí, capturo la bandera! ¡La capturo, la capturo! ¡Pero la voy a capturar con el protip, eh! ¡Metiéndome abajo! ¡Yo la hice para el desafío! ¡Joder! ¡El protip, el protip! ¡Mira! ¡Ah, es verdad! ¡Aquí abajo! ¡Esto no había conseguido! ¡Sí! ¡Cositas que te pierdes por no venir a los bellos! ¡Claro, chaval! ¡Nosotros ya tenemos protips! ¡Más que tú! ¡Y aquí ahora campesas! ¡Sí, mira! ¡Te pones un conito! ¡Editas el cono! ¡Salten! ¡Mira, mira! ¡La levantamos en un segundo! ¡Así! ¡Y te quedas acá! ¡Ya está, chaval! ¡Y el loot se lo lleva el de arriba! ¡Porque es un sinvergüenza! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Que a mí me dieron una! ¡Que no es mentira! ¡Te lo juro! A lo mejor había un tío que se había muerto o algo ¡Que no! Yo capturé la bandera y me dieron la chapa de reina ¡Mira! ¡Aquí tenéis! ¡Un... ¡Eso es un jefe! ¡Es imposible! ¡No, no es imposible! ¡Te lo juro! ¡Te han estafado! ¡No, no tengo click! ¡Pero te lo juro! ¡No te sabes! ¡Si no te fías de mí! ¡Bueno! ¡No sabes! ¡No sabes, tío, pero...! ¡Yo tenía la chapa de Peter Griffin! ¡Vine aquí! Y... ¡Casturé la bandera y me spawneó ahí la... ¡Tenemos que irnos, eh! ¡Vamos! Lo vi en primera persona Hay un trampolín ahí también ¿Dónde está el trampolín? ¿Coveta? ¡Vámonos! Ahí la marqué Acá hay dos trampolines Podemos rushear ¡Nos vamos, chavales! ¿Os habéis dado cuenta que ninguno de los bosses los han matado? Ni a Peter Griffin ni a la tía Sí, yo creo que sí pero está buff, eh Es muy raro que no hayan matado a ninguno No, no está buff, eh Espérate ¡Nos vamos, ¿no? Sí, pero por qué vamos a matar nosotros Dios, por casi muero por el lag ¡Vámonos! ¡Uy, casi me voy con Dios! ¡Pasa el botiquín! A ver... ¡Energía! ¡Allí hay gente, gente, gente! ¡Aquí! ¡Arrush! ¡Arrush! ¡Arrush, arrux, 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 arrux ¿Estás seguro? ¡Arrux, arrux, 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 ahí! ¡Dismaren a Bocajarro! ¡Cuidado por aquí! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ostras, tú! Que estaba con nosotros ¡Dios! Ya está ¿Eso qué? Ah, un pájaro ¡Otro aquí, otro aquí! ¡Viniendo la tormenta! ¡Allá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso es! ¡Pero quita tu culo de mono, cabeta! ¡Que me lo has puesto en toda la mira! ¡Ahí, ahí, ahí! No, no tengo, no tengo Estos están en el arbusto, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Un árbol, un arbusto? No sé qué es ¡Nos disparan! ¡A por ellos! ¡Dios, por la espalda! ¡Casi muerto, casi muerto! ¡Madre mía! ¿Cómo suena este arma, tú? ¡La guerra! ¡A por él! ¡Está un tiro, está un tiro! Tienes fuego, tienes fuego ¿Ha muerto? ¡No lo veo! ¡Por Dios, no lo veo! ¡No lo veo, literal! ¡Muerto, muerto ese, muerto ese! ¿El de abajo? ¡Es que no lo veo, Arbustín! ¡Ayudadme, pa' f... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ya vamos! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ah, que era el último! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, era el último! ¡No lo he visto! ¡Porque estaba cambiando acá! ¡Dame lo medallón! ¡No lo medallón! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, acá no lo veo, mira! ¡G, je, eh! ¿Eh, gente? ¡Es mi primera victoria! ¡No he jugado nada! ¡Es mi primera victoria! ¡Tren Challenge! ¡El Tren Challenge! ¡Has mandado al león este tigre! ¡El Tren! ¡Pues mira! ¡Ya que hemos descubierto lo del Tren! ¡Otro día vamos a hacer un vídeo! ¡Solo cayendo en el Tren! ¡Con el loot del Tren, eh! ¡Aquí!